Yo creo que tenemos que estar juntos, tiene que haber unidad. Bueno, Rogelio, en campaña, ya lo veíamos en la televisión nacional hablando un poco de la situación de Entre Ríos, cómo marcha la campaña y el comienzo de la misma, ¿no? Bueno, sí, arrancamos el domingo con un acto de presentación también de los candidatos que tenemos en cada rincón de la provincia. Vamos a presentar proyectos de gobierno en cada uno de los casi 300 pueblos que tenemos en Entre Ríos. Es un hecho inusual también ese, por lo menos para la oposición, pero creemos que es fundamental tener proyectos de gobierno a nivel nacional, provincial y en cada uno de los municipios. Queremos alinear el rumbo del país, de la provincia y de cada uno de los municipios para el rumbo que creemos que es el que necesitamos, el rumbo del trabajo, del esfuerzo, del mérito, de la educación. Eso es lo que pensamos y además sentimos que en Colón, sobre todo, si se pudo hacer mucho, si se hicieron grandes cosas sin tener alineado a la provincia y a la nación, imaginemos lo que puede ser Colón, digamos, con el apoyo y el impulso de un país, de una nación y de una provincia que rumbea para el mismo lado. Le pregunto porque el día de hoy se conoció, se hizo público, digamos, si se quiere, el conflicto que hay junto con Entre Ríos por el tema de pegado de boletas que ha leído la justicia. ¿Cómo lo toma usted? ¿Qué impacto puede creer que tenga? No, no lo sé. Usted sabe que las decisiones de pegado de los candidatos a presidente es de los candidatos a presidente. El candidato a gobernador no decide con quién pegan los presidentes. Yo creo que tenemos que estar juntos, tiene que haber unidad. Acá el oficialismo se unió con el temor de perder sus privilegios después de haber colonizado el Estado como lo hicieron, de haber puesto a sus amigos, sus parientes. Bueno, no quieren perder esos privilegios a nivel nacional ni tampoco a nivel provincial y se han unido para defender como gato panza arriba esos privilegios que consiguieron en tantos años. El kirchnerismo gobierna la Argentina 16 de los últimos 20 años, acá 20 de los últimos 20 años. Y nosotros tenemos que estar unidos también, tenemos que deponer los intereses personales, partidarios, y poner primero el interés de la gente. Acá hay un clamor de los vecinos en Entre Ríos de querer cambiar, de animarnos a otra cosa, de ponernos de pie y empezar a crecer. Y la dirigencia política tiene que estar a la altura de esa demanda de la gente. Acá solo tenemos que pensar en la gente. Y la oferta electoral tiene que estar de alguna manera en línea con lo que la gente está demandando, que estemos juntos.